La peor forma de injusticia es la justicia simulada. Platón El 25 de octubre de 2016 detuvieron al licenciado y maestro Gabriel Mucio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México. Su detención fue solicitada al Ministerio Público de esa ciudad por su ex esposa, Victoria Riva Palacio Nieto, mediante dos delitos fabricados en contra de sus hijos. La familia Riva Palacio en México es una de las familias más poderosas del país, sobre todo a partir de la manipulación política y tráfico de influencias en el sistema judicial. A principios de 2016, Gabriel Mucio demandó la guardia y custodia de sus hijos, ya que Victoria Riva Palacio Nieto, después de su divorcio en 2013, no le permitía verlos desde hacía varios meses. Amenazándolo además, junto con su padre, Felipe Riva Palacio Guerrero, que le quitaría la patria potestad y se llevaría a los niños a otro país. A lo cual Gabriel respondió que tendrían que coordinar esa situación por el bienestar de los pequeños. Es entonces que ante esta situación, ella realiza la acusación contra Gabriel. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y contradicciones. Una clara prueba de ello es la constancia en actas sobre la declaración de uno de los menores, quien dijo haber estado practicando para el juicio con Diana, al momento de ver que Diana Flores Segura ingresaba a la sala del juicio como fiscal. Además, los exámenes médicos periciales dieron negativos, y las declaraciones de la ex esposa fueron contradictorias, e inclusive testificó falsamente que se habían separado en 2015, cuando en realidad, de hecho, se habían divorciado en 2013. Al apelarse la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, obteniendo un voto favorable por el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, quien al percatarse de la injusticia, expuso ante el tribunal algunas irregularidades del proceso jurídico. Sin embargo, los otros dos magistrados, sin ingresar ninguna prueba, decidieron aumentarle cuatro años a dicha sentencia. Quedando con 42 años de reclusión por dos delitos que no cometió. Es por esto que se solicita tanto al presidente argentino Alberto Fernández, como al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que intervengan a través de los organismos correspondientes, para que se instrumenten las acciones necesarias, a fin de rever el caso del licenciado y maestro Gabriel Mucio, quien se encuentra preso en México bajo instancias de un juicio viciado de nulidad por incumplimiento de los procedimientos correspondientes y en omisión aviesa respecto de las pruebas presentadas. Justicia y libertad para Gabriel Mucio. Justicia para Gabriel. Justicia para Gabriel.